Gracias. ¿Qué te parece si antes de comenzar nos ponemos en presencia de Dios con un Padre nuestro? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo. Que estás en el cielo santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, reino. Hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdóname a nosotros. También a nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en su presencia. Señor Jesús, quédate con nosotros en este tiempo. Amén. Bueno, muy contento de estar platicando. Antes de entrar en los temas de evangelización. Cómo podemos aprovechar este tema del coronavirus. De estos tiempos que nos está tocando. Mi Padre, quisiera yo que platicaras en cuenta.com. Porque creo yo que muchos de los que nos están siguiendo ahorita. O estos cuatro días. Pues escucharon. Yo creo que fue de las primeras cosas. Que hubo formales bien hechas de la iglesia en la red. Platícanos porque resulta que tú eres el fundador, ¿verdad? Sí. Bueno, de brevemente te digo. Iniciamos justamente hace 20 años. El 15 de mayo cumplimos 20 años. Estaba el inicio de la ola de internet. Y empezamos en un closet a 45 grados centígrados en Monterrey. En las oficinas de Pablo Guilleta, tu gran amigo y amigo nuestro. Salud. Y ahí se encuentra.com. ¿Por qué empezó? Porque una señora... Yo había escrito un folletito sobre la confesión. Una guía práctica. Ella lo vio y dijo, esto está maravilloso. Voy a hacer todavía una síntesis. ¿No? Y entonces me pidió permiso. Le digas lo que quieras. Y empezó a imprimir unos papelitos. Que son estos papelitos que enseño aquí. ¿No? ¡Wow! Y son los famosos impresos. Y esos se empezaron a repartir. En una hoja carta se hacen dos. Pensé que eran las reliquias de encuentro.com, padre. Bueno, esas son las reliquias. ¿Ah, así es? Sí, así empezamos. Con impresos. Nos empezaban a pedir párrocos de Monterrey y luego de otras dioses y se enviaban. Y al principio se imprimieron. Dijimos, ni hablar, fotocopia, barata, ¿no? De estos, con la señora Muguerza, la güera, que está en el cielo ya. Yo creo que en su fotocopiadora se hicieron más de cuatro millones de ejemplares de esta guía. ¡Wow! Pero luego hay que distribuirlo por todo México. Y entonces dijimos, hay que subirlos. Los subimos en los principios PDFs que existieron. Y luego, ahorita hay en encuentro 180 distintos impresos con muchas cosas que nos pedían los párrocos y lo que sea, ¿no? Pero luego nos pedían más material de muchas cosas. Y entonces empezamos a hacer algo que pudiese servir para la formación. Siempre se encuentra. Y después, a la vuelta de los años, empecemos con los cursos online. ¡Amén! Es una maravilla. Tenemos más de 132 mil, 133 mil gentes haciendo cursos online. ¡Wow! Muchos sacramentales, de teología, de temas específicos. Y así se encuentra. Punto. Para dar el tiempo. Y empiezas con nada de casualidad. Y luego Dios ve que va haciendo las cosas. Y ahí va. ¿No? Y 20 años después sigue viendo un poco. Y vive de lo que va dejando la gente. Cinco dolaritos aquí, cinco acá. Hay veces que le digo, bueno, si no la oración ya. Se acabó. No hay dinero. Y llega. Pagar el servidor. Somos dos personas las que trabajamos. Una a medio tiempo y yo por las noches. Nada más. ¡Wow! ¡Wow! ¡Gradísimo, padre! Y para estos tiempos que espero yo, pues, mucha gente esté sacando también muchas cosas digitales. Pero bueno, ahorita vamos a entrar. Última cosa. Prometo, ya te voy a dejar entrar en tu tema, padre. Pero estás regalándole a los que están escuchando esto, tu libro sobre Vasco de Quiroga. Creo que al menos la mayoría de los que en México nos escuchan tienen una idea vaga por todo lo que quedó en Michoacán, gracias a él y tal. Pero ¿por qué quisiste hacer algo de él? Platícanos un poquito quién es Vasco de Quiroga, por favor. Mira, yo soy abogado y cuando estaba estudiando en la universidad me topé con este personaje Vasco de Quiroga. Conocido como Tata Vasco. Este es un... Me fascinó este personaje, ¿no? Es un abogado, por tanto colega, laico, que vino a la Nueva España. Llegó en 1530, nueve años después de la conquista. Hace un año antes de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Y entonces este hombre venía como la máxima autoridad de la Nueva España. Pero era ejemplar en su comportamiento, piadoso, hacía oración, una caridad inmensa. O sea, los indios lo adoraban porque les entendía y le hacía justicia. Era tal su prestigio que tuvo que ir con los purépechas a Michoacán que estaban revelando a serenarlos. Pero él dijo, toda esta gente recién conquistada, pues no la vamos a sacar adelante si no les enseñamos a vivir. Primero, primero, como familia. Segundo, a trabajar bien, con perfección. Y tercero, que tengan experiencia de vida cristiana. Era con mentalidad laical, los frailes catequizaban, doctrina, doctrina, catecismos. Él dijo, no, no, vida cristiana. Que vean la maravilla que es la vida cristiana, la caridad. Entonces él, con su dinero y ahorros, compró unos terrenos afuera de la Ciudad de México. Hizo todo un pueblo al que llamó Santa Fe. Y ahí fueron más o menos a vivir unos 30.000 indios. Donde los enfermos eran lo primero. Eran el tesoro. Y cualquier gente necesitaba comer, dormir, un consejo. Iba ahí, ¿no? Y luego fue a Michoacán y hizo otro pueblo. Se llamó también La Laguna. Era tal su prestigio que mi tocayo, el Papa Pablo III, en 1536, lo nombró primero siendo laico. Que nos fue otra vez la señal. Bendito sea Dios. Que nos fue la señal un poquito, pero ya está. No sé en dónde nos quedamos. Pues yo, te seguimos escuchando igual, padre. Bueno, este hombre era su prestigio. Todos los que están en sus casas escuchando, ya saben que estamos en tiempos de coronavirus. Todo el mundo en las redes están sobrecargadas, espero entiendan. Sí se escucha lo que estabas diciendo. Era un laico, y cosa muy curiosa, siendo laico fue nombrado obispo. Un caso excepcional, el es la historia de la iglesia, un San Ambrosio de Milán. Y como primer obispo de Michoacán, una diosa extensísima, pues hizo maravillas. Hizo seminarios antes de los seminarios que propuso el Concilio de Trento. En total, yo me metí a estudiarlo, luego ya Dios me hizo que me ordenara sacerdote, nunca pensé ser sacerdote. Y después me volví a estudiarlo, y empezó su proceso de canonización por el cardenal de Morelia, don Alberto Suárez Cinda. Y yo lo trabajé bastante, los últimos 17 años he trabajado en su proceso de canonización. Ya está todo en Roma. Oye, a ver, ¿tú eres el postulador? No, yo no soy el postulador, el postulador está en Roma, había un postulador aquí. No, yo fui, digamos, el apoyo de los estudios históricos, ¿no? Árale, te metiste a todo. Sí, 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 y he aprendido muchísimo, y junto con un padre, el rector de la Basílica de Páscoa, ahora el padre Efraín, buen amigo mío, padre Efraín Cervantes. Entonces hicimos una cantidad, mandamos 106 cajas de documentos al Vaticano. Ya se estudió todo, ya los peritos dijeron que está muy bien, y vamos a ver cuándo quiera el papá. Es un ejemplo de laico, de autoridad, de obispo, de pastor, ¿no? Y ahí está, yo creo que ese libro que estoy regalando ahí, pues no sé cómo lo van a bajar, pero tú dirás, pues es La Vida Santa de Vasco y Quiroga, ¿no? Sí. Y su proceso de canonización. Ahí mismo, nada más le pican aquí abajito y ahí mismo lo bajan. Ojalá, lo conozca mucha gente. Y aparte, como que se me hace que ha sido el único ejemplo, como que, de alguien que ha podido hacer vivo la utopía famosa de Santo Tomás, ¿no? Porque realmente vas todavía a Michoacán y todavía como tienen las divisiones estas, como él las planeó hace cuatro siglos y medio, que son cinco siglos, cinco siglos. Casi cinco. Es maravilloso, lo que él dejó es una maravilla. Y para los tiempos del post-coronavirus, por eso yo te propuse eso, libro. Te iba a preguntar. Es un ejemplo de cómo se puede vivir, ¿no? En una nueva organización social, en una nueva manera de manejar la economía, los bienes de la tierra, los enfermos, la gente mayor, son lo número uno, ¿no? Como el hombre fue creado para el otro, ¿no? Y lo que tenemos es un egoísmo rampante. Y ahí está un modelo interesantísimo, digamos, que podría ser el santo del post-coronavirus. Se me está corriendo. Y me pudiera aganchar mucho con este tiempo, con esto, con lo que estoy diciendo. Nomás quiero antes de, ahora sí, entrar al tema, hacerte una pregunta. ¿Por qué a lo mejor a muchos le está sonando, aún leyendo a ojos de hoy la utopía, o viendo el trabajo de Tata Vasco? ¿Por qué no es comunismo, marxismo lo que estás diciendo? Lo que estás diciendo, porque luego lo son así, nos hace ruido algunas de las cositas que vemos, y vemos, ah, socialismo, cuando no estamos viendo el tema de calidad cristiana y no estamos viendo tantas otras cosas, ¿no? La pequeña tantita, la más fácil. Sí, mira, hay un materialismo ateo, que es el marxista, que es la base del comunismo, y hay un materialismo cristiano, ¿no? Detrás de cada cosa esconde Dios, pero no digamos detrás de cada persona. Y cuando tú entiendes que el ser humano fue hecho, más que racional, siempre lo he dicho, somos animales racionales. Hay gente bastante menos racional y quizás más... Pocos, ¿eh? Sí, iba a dar saludos, pero yo sé que ninguno de esos está bien. Pero no, lo que verdaderamente interesa es que el hombre es relacional. Fuimos creados por amor, para amar, para el otro. Y solo seremos felices y tendremos la perfección. En el fondo es lo que dice nuestro Señor. Si no amas a los unos o a los otros, no eres discípulo mío. Ese es el distintivo. Lo demás es cuento. Punto. Muy bien. Pues podríamos hablar mucho de esto, pero ahí pueden ver, ahí pueden bajar el libro completamente gratis. Muy bien. De Damasco. Muy bien, padre. Vamos a irnos ahora sí. Sí. El tema de la evangelización. Estamos ahorita recluidos. La mayoría de los países que nos están escuchando. Algunos están empezando ya a abrir poco a poco, pero ¿qué crees tú que nos está dejando la pandemia? Porque veo tantas cosas en la sociedad civil y en la iglesia, así, y de repente, ¡ay, jole! No puede uno discernir. ¿Cómo lo ves tú, padre? ¿Qué está dejándonos la comunidad? Te diría cuatro cosas muy concretitas de qué creo que tenemos que aprender de este tiempo. Uno, que somos vulnerables. Hay que convencerse. Dos. Es que se nos olvida bien fácil por el acceso a la tecnología y por sentirnos fuera del tiempo, ¿verdad? En el fondo es la tentación de nuestros primeros pares. Seré como dioses. Mucha gente se vio dioses. No solo decir soy poderoso, sino yo digo qué es el bien y qué es el mal. No me va a pasar nada. Es el relativismo, ¿no? Tremendo, ¿no? Pero bueno, es eso, la vulnerabilidad. Segundo, el estar encerrados y la soledad nos está obligando Dios a reflexionar. ¿Qué pasa? ¿Por qué es esto? ¿Y quién soy yo? Y la gente le tiene miedo a bucear al interior de su propio, al centro de su alma. Tercero, estar alerta a aquellas personas que quieren a toda costa borrar, ¿no? Pues, el alma de nuestro pueblo, que es la familia, la caridad, la visión sobrenatural, la vida de piedad. No, eso nos quisieron borrar y ver los efectos. Y tercero, y la cuarto, perdón, no escuchar promesas de paraísos falsos. Hay mucha gente que ofrece paraísos falsos, siempre han fracasado. Eso podemos aprender, ¿no? Ahora, ¿por qué se vino esto? ¿Cuáles son las causas de esto y qué efectos tiene, no? Las causas es, pues, en el fondo es el pecado. La gente le tiene miedo a hablar del pecado. Pero el pecado, fuimos creados en armonía. Todo era armónico. Y el pecado rompió la armonía en la persona, en la sociedad, en el planeta, en el cosmos. El pecado es muy serio, ¿no? Entonces, se rompió esa armonía. Perdimos, por eso, la inmunidad, ¿no? Para poder luchar contra la adversidad que ahora tenemos, ¿no? Y nos dimos cuenta de que nos apagamos mucho a lo material, ¿no? Mucha codicia, mucho afán de ganancia, hay mucho egoísmo todavía, lo vemos en la gente. Cuidado, y yo no me quiero contagiar. Hay que poner las medidas de prudencia, pero hay muchos manifestos de egoísmo. Yo los reconozco, muchas mías. Y le pido a Dios que me dé cada vez más luces para pegarle de patadas a mi egoísmo. Luego, pues, no escuchamos. El Papa nos los dijo el 27 de marzo en la plaza de San Pedro, sola ahí. Pues dijo, no, escuchamos muchas señales. Cuántas guerras, cuántas injusticias, cuánto lamento de los pobres, ¿no? Un planeta también enfermo que se agita, ¿no? Yo creo que sería bueno que en las redes sociales la gente nos diga, a ver, ¿por qué estamos así? ¿Cuáles son las causas? Ese es el tema, ¿no? Uno, ¿qué has aprendido? Dos, ¿cuáles son las causas? Y tercero, ¿cuáles son los efectos? Oye, y nada más, madre, sobre este tema de las causas, porque luego ha habido algunos, bueno, no quiero hacer, no quiero decir mi título ni nada, pero ha habido algunas personas que luego han dicho directamente el tema de la causa agarrándola, no por como tú lo estás diciendo, por la naturaleza caída, ¿verdad? Y por el desorden que se hizo después de haber salido del paraíso, ¿no? Que pues sí, todo lo que pasa malo es a causa de eso, ¿verdad? Pero más se ha ido al tema de que esto es a causa de los pecados de ahorita y son castigos de Dios y tema que Dios castigándonos con el coronavirus, etcétera. Lo que estás diciendo es eso, es en contra, ¿cómo va? No, mira, bueno, el tema, Dios es amor y Dios es un padre, ¿no? A lo largo de la historia de la salvación, evidentemente Dios sí castigó al pueblo escogido, ¿no? Pero una vez que nuestro Señor, pues, asume nuestra naturaleza, ¿no? Dios no está diciendo, te voy a castigar, tal, tal, ¿no? No hay papá, tú eres papá y vas a ser dentro de pocas horas papá, o de nuevo, por tercera vez, te felicito, a ti, a tu mujer. Pues, no es que Dios esté castigando, ¿no? No, no, o sea, a lo largo de la historia ha habido muchas circunstancias. Lo que Dios nos pide es que cada uno, en sus circunstancias, las que sean, saque provecho. Eso sí es muy interesante. Nos toca ahorita una pandemia, muy bien, y luego van a venir problemas económicos probablemente muy serios para mucha gente. Tenemos que aprender a vivir con eso, como si estoy sano, si estoy enfermo, si me estoy volviendo ya viejito, como es mi caso. No, bueno, son las circunstancias. Tenemos que santificar cada día con lo que nos toque. El tema es entender eso, que la causa es el pecado, pero eso lo que quiere decir es precisamente es el pecado, de quien tiene el pecado, etcétera. No es por tu pecado Dios te castiga. Es muy diferente. Nada más quería entender. El pecado toca la armonía y al romper la armonía tenemos unos efectos tremendos, ¿no? La misma muerte es un efecto del pecado, la enfermedad, desastres. El placer de la tierra, pues sí, pero así en términos general. Ni es tampoco necesariamente, es el fin del mundo. No, no, no. Cuidado, ¿no? Porque hay muchos agoreros del fin del mundo. Es muy peligroso. Muy bien. O sea, si necesitamos un aviso o un anuncio, nos los dirá el Papa si conviene o no. Punto. No hagan teorías, porque la gente anda buscando otra vez lo extraordinario. Siempre quiere el placer efímero, incluso del fin del planeta. No, 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 no. Lo que va a haber es el juicio final. Ese sí es el juicio final para nosotros. Para cada uno. Cada quien tiene que preocuparse. ¿Cómo te vas a presentar delante de Dios? Eso es más interesante que al ser agoreros de desastres y del fin del mundo. De acuerdo. Oye, y entonces, ¿los efectos del coronavirus? ¿Lo estabas diciendo antes de que te interrumpiera? Sí, muy bien. Bueno, ahí están esas causas. Yo creo que los efectos es, justamente, si logramos ver esas causas, pues se nos va a caer, lo dijo el Papa, el maquillaje, ¿no? El querer siempre aparentar, ¿no? ¿Quién eres? ¿Realmente quién eres? ¿Qué haces? ¿No? Si eres o no. El tema es si actúo de acuerdo al diseño creador de Dios. Dios es el diseñador del hombre. Y es el diseñador de cada hombre mío. Y Dios quiere para mí algo. Eso es lo más interesante. Los efectos deben ser eso, por ejemplo, ¿no? Nos creyamos fuertes y decir, necesito ayuda de otros, ¿no? Pero el tema es ese. Volver al diseño creador del hombre, de la sociedad, del planeta. Pero hay que empezar por uno. Eso es lo que te iba a preguntar. Los que nos están escuchando, los que te están viendo, ¿cómo descubren ese? O sea, precisamente, ¿se ponen a pensar, a ser suyo, esta realidad y a ver, pues, qué pueden hacer, ¿no? Sí. Yo creo que aquí hay un tema que es, todo hombre está obligado a buscar la verdad. Esa es una obligación de todo hombre. Puede ser que hay gentes que nacieron hace cinco siglos, otros hace 30 siglos o 50 o antes. Y en circunstancias distintas, uno en un ambiente musulmán, otro en un ambiente judío o ateo, agnóstico. Nos están escuchando quizá muchos gentes que no quieren saber mucho de la iglesia y, sin embargo, están interesados. A mí siempre los gentes son los más interesados en Dios. Pero lo que tenemos es que buscar la verdad. Y la verdad sobre mí mismo, primero, ¿quién soy? ¿Realmente por qué actúo de esa manera? ¿Por qué soy tan egoísta? ¿O tan apegado a los bienes de la tierra? ¿O por qué maltrato a la gente? ¿O me siento superior? Eso es lo más interesante. Esa es la sinceridad. Sinceridad con uno mismo para luego ser sincero con Dios. Y como Dios es misericordioso, es un padre decirle, mira, tengo estas miserias, tengo estos defectos. Esa es la maravilla. Y es lo que el Papa no está insistiendo. Hacer esos actos de contrición. Decir, ponte delante de Dios, cuéntale tu vida. La gente, hay que enseñarle a hacer oración, platicar con Dios. Es una maravilla. Muchas técnicas de ejercicios y de cosas. De acuerdo, pero eso es lo más sencillo del mundo. Pero hay que enseñarle a la gente a hacer oración. Una relación al final es con Dios, ¿verdad? Personalísima, intransferible. Exactamente. Oye, y regresando a estos tiempos que estamos viviendo, padre, ¿qué estás viendo tú? ¿Qué nos puedes platicar? Porque tú, pues, en la Encuentra.com y tu labor, tú estás viendo muchas cosas que están pasando, ¿no? ¿Qué cosas buenas están saliendo ahorita? ¿Has visto tú? ¿Qué iniciativas? Mira, yo creo que lo primero que vale la pena resaltar es que la mayoría, la inmensa mayoría de la gente es buena. Buenísima. Malos, un poquito. Yo no conozco malos. No conozco malos, la verdad. Hay que rascarles a veces el corazón que lo tiene un poco duro. Pero la gente es buena. Que no nos impresione que hay muchos malos en el mundo. No, esa gente es buena. Buenísima. Nada más que hay que tocarles el corazón dos o tres veces con cariño. Punto. Segundo, me ha impresionado mucho porque tengo contactos con gente de toda América y España, de nuestros usuarios y todo. ¿Cómo se han movido los párrocos, los obispos, los laicos, no? Es una maravilla. Maravilla. Y este tiempo yo digo, bendito coronavirus. Bendito coronavirus, ¿no? Y entonces, por ejemplo, te cuento rápidamente cosas. Digo, por supuesto que sé misas o bendiciones al Santísimo, rosarios en streaming. Bueno, eso ya es normal ahorita, ¿no? En pocas más normal del mundo, como tú y yo estamos hablando ahora. Pero, por ejemplo, pues ahora hay peregrinaciones virtuales, ¿no? Hay una peregrinación virtual, ahí en YouTube la pueden buscar, virtual a la Basílica de Guadalupe, ¿no? Es una maravilla. La gente se ve en peregrinación y va acompañada por el Papa rezando el Rosario y con las tomas de muchas peregrinaciones que han llegado ahí a la Villa. Ahí sale Juan Pablo II, ahí junto a la Virgen, el Papa Benedicto, Francisco, cantos preciosos a la Virgen. Entonces, te metes en tu computadora, en tu celular y hazte una peregrinación en cualquier lugar del mundo y vas, la Virgen está ahorita un poco sola. Vamos a acompañarla, ¿no? Por ejemplo, hay unas iniciativas de unos sacerdotes españoles muy buenas que se llama Diez Minutos con Jesús. O sea, te mando un ruego, quizá lo conoces. Bueno, uno de ellos me va a decir otra vez, tienen más de 100.000 gentes que reciben diariamente eso para hacer oración, ¿no? Hay otro párroco en Madrid muy gracioso que están los niños en sus casas a las 10 y media de la mañana, sale por YouTube y les hace un bebéito, cada día les explica alguna cosa, muy simpático, saca un cerdito ahí, Aurelio creo que se llama, y es el show máximo que lo está viendo miles de gentes, ¿no? Esa es la actividad desde su oficina, ¿no? O por ejemplo, en Perú, en un pueblo, no hay internet. El párroco dijo, ¿qué hago? La gente no tiene escuela, está encerrada en sus casas. Pues consiguió, no sé cómo, por 40 dólares que por satelital le dan internet y montó ya una escuela, ¿no? En su oficina. Ahí van los niños, ¿no? En donde no hay internet, por 40 dólares. ¡Qué maravilla, ¿no? Por ejemplo, hay otras páginas donde la gente hace cita con sacerdotes porque quiere hablar, porque quiere dirección espiritual. O sea, hay ahora muchas iniciativas muy interesantes y van a venir muchas. Eso es lo más interesante. ¿Qué viene después? Ándale, te iba a preguntar porque luego suena como que, ok, estamos en estos tiempos y ojalá que no sea, pues es que, ¿te acuerdas lo que pasó en esos tiempos? Todo lo que hacíamos bien padre en el mundo digital y evangelizando y formando y tal y regresamos a la vida normal y nos volvimos a meter en la ajetreo. ¿Tú qué crees que va a pasar después? ¿Cómo podemos enfrentar esta época post-coronavirus? Que así se va a conocer la historia, ¿verdad? Por supuesto. Mira, yo creo que este simposium es clave y vital, ¿no? Y nos están escuchando mucha gente. Yo diría a la gente, a ver, metan ahí, ¿en qué sueñan? Ese es, imagina, ¿no? Imagina cómo va a ser ahora la iglesia, la interacción de obispos, sacerdotes, laicos, la formación online, la evangelización. Sueña, hay que soñar, ¿no? No va a ser igual, te lo puedo asegurar. Si la gente nos pone, yo creo que si al final, y eso va a ser muy interesante en el simposio, ¿no? O sea, hay tanta creatividad y hay tantas luces del Espíritu Santo, ¿no? ¿Eh? Sopla donde quiera, ¿no? Que vamos a encontrar maravillas. Yo sugiero algunas cosas así que me apunté aquí. O sea, primero lo digo muy rápidamente y luego, si quieres, glosampos. Una es, por supuesto, cada obispo tendría que cuidar mucho más, ¿no? Si le es posible, su oficina de comunicación. Hoy es fundamental tener gente bien preparada, cada vez más profesional, y hay cursos que se pueden, podrían tomar el director de la oficina de comunicación. Es clave ahorita el tema de la comunicación. Debería cada obispo tener una oficina específica de contenidos digitales. No, nada. Una específica. Ahora, tampoco hay que, no hay que espantarse. Hay dioses mejores en recursos, en gentes mejores, no, no porque sean, porque tienen más posibilidades. Pero ahora hay cantidad de recursos en la red. Yo creo que deberíamos de haber, debe haber una comunicación de bienes, que sería muy interesante, con mucha generosidad. Y, por ejemplo, esa oficina digital de un obispo, ¿no? O de una parroquia también, ¿no? Es decir, a ver, ¿qué recursos ya hay en la red? Hay cantidad de cosas maravillosas. Pero tienen que seleccionar unas pocas, porque si no van a hartar a la gente, ¿no? Cosas buenas, de calidad. Por ejemplo, eso que decíamos, la vida cristiana. Es lo primero. ¿Cómo hacemos la vida cristiana? ¿Cómo vives tú tu catolicismo en serio? Eres católico, tienes que ser coherente en tu casa, en tu oficina, en la sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Luego te voy a enseñar a conocer un poquito más a Jesucristo. Cosas que lo conozcas, para que lo puedas amar. Luego te voy a enseñar a tratarlo, que hables con él, que hagas oración. Y después te voy a dar principios de doctrina, ¿no? Hay gente que se espanta, ¿no? Y no digamos ahora la gente que no aguanta un video de tres minutos, ya no lo aguanta, ¿no? Tienes que saber ofrecer cosas más interesantes. Entonces, yo creo que, y mucha formación online, ¿no? En esos cursos, la experiencia que he tenido en los últimos 12 años, creo que llevamos ya con los cursos online, tenemos más de 65 cursos, es maravilloso. Hay muchos cursos presacramentales. También hay que, los obispos y los sacerdotes, el Papa nos está diciendo, facilítenle los sacramentos, ¿no? Hay que confiar más en los laicos, en una familia. Si tú dices, mi hijo ya cree que está preparado para hacer la primera comunión, ¿tú crees? La que la haga. No, que requisitos, no, 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 no. Ya se puede votar, es responsable, órale, vámonos. Al matrimonio hay que cuidar mucho la preparación, eso sí. Es un tema fundamental porque es un paso que si se da equivocadamente, trae muchísimas consecuencias. Pero hay cursos online, por ejemplo, nosotros ofrecemos certificados digitales únicos con una clave, van y se usan mucho. Válidos. Sí, bueno, que los acepte el párroco. Por ejemplo, hay un párroco en un pueblo o aquí que hace, pueblo, 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 ¿no? Y entonces me dijo un día, yo a todos voy a ser certificados digitales de los cursos en cuenta, para bautismo, para primera comunión, para matrimonio. Yo le dije, oye, pero la gente no tiene internet. Dice, aquí hay tres cafés internet en el pueblo. Y aprenden. No hay barras. Y además dice, yo no tengo gente que pudiese preparar, están mejor tus cursos. Bueno, no es que, ojalá y haya alguien que haga cursos mejor, muchísimo mejor que los que yo ofrezco, ¿no? Y creo que lo vamos a ir logrando cada vez entre todos. Y yo creo que la comunión de bienes, ese es un tema muy interesante, ¿no? Sí, va para mucha discusión, ¿verdad? Porque es un tema que podemos empezar a platicarlo ahora. Y yo creo que de alguna forma se está haciendo, por este mundo digital, se están dando los primeros pasos hacia allá, ¿no? Eso sí. Sí, vamos a ver otra manera de funcionar en la iglesia. Somos una iglesia, ¿verdad? Se nos olvida a veces cada quien está en su capillismo, como dice Pepe Alonso. A los francotiradores hay que meterlos un ratito en un clóset. O a los que dicen, este es mi contenido, no lo doy a nadie. Y, pues, oye, no, en la iglesia no es eso. Exacto. Vamos para hablar. Yo digo, todo lo mío es tuyo. Y gente que me dice, oye, podemos publicar esto en cuenta y le doy crédito. Públicalo. Ni le des crédito en cuenta si no quieres. O sea, a mí me lo único. Pasión dominante es evangelizar. Padre, sí. Es lo único que me interesa. No me interesa absolutamente nada más, ¿no? Bueno, estar muy bien con Dios, ¿no? Pero evangelizar, ¿no? Yo creo que este es un posio clave para ver si conseguimos. Va a haber muchas ideas, te aseguro, José Bruno. Va a ser una maravilla de las maravillas. Y va también marcar un después, digamos, en la manera en que hagamos las cosas en la iglesia. Pues así ya se está viendo, digo, muchas de las cosas que dijiste se están viendo con algunos de los directores de comunicación que están dando sus conferencias de muchas dioses importantes. Y bueno, tantas cosas padrísimas. No, este es un material riquísimo. El que es, ahí está. Y yo creo que el que esté a disposición de mucha gente les va a dar ideas. Pero que ahorita pongan sus ideas. O sea, no nada más estén pasivos escuchando, ¿no? Este, a un paisito ahí medio loco. Aquí están los datos. Ahí están los datos. Sí, o sea, que la gente diga, hombre, yo creo que he aprendido esto del coronavirus, ¿no? Estos son los efectos que creo que debería producir también, ¿no? Y yo sugiero esto y esto, o puedo aportar esto otro y esto otro, ¿no? El mismo Vasco de Quiroga, por eso está el libro, eso es muy sugerente de cosas, ¿no? Y yo tendréos, yo de hecho traigo un proyecto que no te hablaré, de replicar esos pueblos, esos pueblos hospitales, de hosped, de huésped. O sea, que el que llegue ahí siempre encuentra el amor de Dios, la caridad cristiana, como vivían los primeros cristianos. Ese es el tema. Oye, padre, pues el tiempo se nos fue. No sé si quieres comentar algo para finalizar. Pues sí, mira, yo creo que vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine a todos, ¿no? Y que verdaderamente demos ejemplo de coherencia. Yo creo que aquí va a haber una cosa muy interesante, ¿no? En un mundo que está con miedo, que lo está encerrando, que está saliendo en estos días, más o menos, todavía con miedo y no sabemos qué va a pasar. O sea, así como Tertuliano, en el siglo I, era curioso de la vida de los cristianos, iba a usnear y no sé cuánto, y escribía cartas, cuando dijo, es que estoy impresionado. Bueno, ¿cómo se quieren? ¿Cómo se aman? Bueno, ojalá y los católicos demos ese ejemplo y la gente diga, yo quiero vivir con estas personas. ¿Cómo se quieren? ¿Cómo no están apegados a los bienes de la tierra? ¿Cómo son solidarios? ¿Cómo son alegres? Porque un santo es alegre, si no, no sirve para nada. Y les mando la bendición a todos los que nos están viendo en este momento, por las sesiones después, y a todos los participantes de este maravilloso simposio. Y ya estaremos en contacto, José Manuel. Muchísimas gracias, padre. Y bueno, pues a todo el mundo no se les olvide que pueden bajar ahí abajo el libro de Tata Vasco que escribió el padre. Y de todos modos, pues aquí están viendo ya donde pueden comentar en la tarea que nos dejó para pensar y no más pensar, para que actuemos. Para eso es el momento que estamos ahorita, que salen muchas ideas, para que sí actuemos. Dios te bendiga, padre. Y bueno, nos vemos. Me disculpa a todos porque nos tardamos un poquito más, tardamos un poco más esta conferencia, pero ya nos vamos a las que siguen. Dios los bendiga. Que Dios te bendiga. Les mando la bendición. Dale. Dios. Gracias, padre. Gracias. 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 Gracias.